Lo que sucedió en el Colegio Técnico de Pérez Celedón no es nuevo para la ministra de Educación, Sonia Marta Mora. En los últimos dos años se dieron varios ligámenes impropios dentro de centros educativos. Y del total de 24 casos que ha tramitado el MEP en periodo reciente de relaciones impropias, 22 casos eran entre un funcionario, un varón, un hombre adulto y una niña o adolescente. En dos casos fueron investigadas funcionarias mujeres, una de ellas está siendo investigada en este momento como se sabe. En el caso de la profesora de 40 años que tiene una relación de matrimonio con un alumno de solo 15 años, la jerarca de educación pidió un informe y envió el caso a dos instancias más para que sea investigada. Es un proyecto de ley que permite sancionar, prohibir, sancionar las relaciones impropias. Nosotros en el ministerio para abordar estas situaciones estamos haciendo una integración de una serie de legislación vigente, pero al país y al MEP le hace falta mayores herramientas legales, le hace falta llenar el vacío legal que permitiría la aprobación de este proyecto para prohibir y sancionar las relaciones impropias que como se ve, tanto daño están haciendo a la niñez y la adolescencia, muy particularmente a las niñas y a las adolescentes mujeres. Para doña Sonia Marta Mora, todos estos problemas se acabarán cuando las leyes tengan una variación para este tipo de situaciones. Conocer esta información, ordené a la dirección del Centro Educativo que me remitiera un informe preciso sobre las circunstancias de este hecho que me permitiera establecer eventuales responsabilidades laborales, administrativas y también éticas que puedan derivarse de esta situación. De la misma forma, solicité a la jefatura del régimen disciplinario del MEP que con toda celeridad iniciara una investigación exhaustiva para definir eventuales responsabilidades de la docente y de las autoridades en este hecho. Informé de inmediato también sobre esta situación al Colegio de Licenciados y Profesores, al Colipro. En el Ministerio de Educación Pública sigue muy de cerca este caso que encendió la polémica en el Cantón y en el país.